Este partido es presentado por Gran Centenario. Descubre el tequila número uno de México. Por Verizon, la red que mereces, el ahorro que quieres. Por Corona Extra, la cerveza oficial de la vida más fina. Encuentra la buena vida. Por Toyota Tundra. Y por AT&T 5G. Rápida, confiable y segura. ¿Necesitas autopartes? Realiza tus órdenes fácil y rápido. Contamos con una amplia disponibilidad de productos. O'Reilly, los profesionales en autopartes.